bueno amigos muy buenos días tardes noches tengan todos ustedes espero que estén pasando un excelente día el día de hoy le tocó esta unidad amigos es que una urban como ver en la imagen y si quieren apreciar el daño que le pasó aquí está el daño y pues como consecuencia se recorrió el eje ha recorrido el eje aquí vemos a simple vista que se ve el eje que anda más o menos centrado vamos a ver de este lado amigos de este lado se logra apreciar en la imagen que anda recorrido hacia atrás aquí tiene que ser el tornillo de centro amigos y pues vamos a empezar a proceder aquí con con esta unidad como se comentaba antes de empezar el vídeo de arrancar al 100 quiero mandar un saludo a todos y cada uno de los espectadores que están viendo este vídeo y ahora sí que muchísimas gracias por apoyar mi trabajo escriban se regalen me like que diosito los bendiga a todos bueno vamos empezando amigos aquí lo que ocupamos es un gato un gato simplex capacidad de 5 toneladas si vamos a recuperar un martillo un marro como lo conozcan una matraca de media las pinzas de presión un dadito 9 16 para apretar el tornillo de centro un dado 11 16 un dado tres cuartos alto y bajo todo en entrada de media para maneral de media recuerden maneral o matraca una llave 17 milímetros 11 16 una llave tres cuartos y un poco de afloja todo y muchísimas ganas de echarse jale vamos a empezar ahorita amigos vamos a empezar a a ver aquí abajo de la unidad logramos apreciar aquí en el vídeo este hay que echarle afloja todo así que aquí al columpio bueno amigos procedemos a aplicar un poco de afloja todo y logran apreciar aquí en la imagen un poco de afloja todo a las tuercas para que no no batallen y vamos a empezar a aflojar recuerden 11 16 tres cuartos si permítanme un segundo en lo que aflojo rápido y ahorita les paso la imagen de cómo quedó ya todo bajado bueno amigos como les comentaba aquí aflojamos ahora sí que las tuercas del columpio las tuercas de las bragas hasta las braguitas ya cayó la base del amortiguador y como les comentaba miren aquí automáticamente cuando afloje esto me cayó la muelle sobrecarga o de rebote como la conocen y si logran apreciar aquí en la imagen tornillo de centro está aquí el centro miren y el centro debe de ir al centro de esta cama aproximadamente aquí o sea que tenemos una desfasado un movimiento aproximadamente de una pulgada y media aproximadamente vamos a bajar yo acostumbro siempre bajar los dos peines al mismo tiempo ya que ya afloje aquí ya tengo otro gato acá ya afloje de este lado miren como logran apreciar en la imagen si va el tornillo de centro y adentro se ve que anda bien y pues obviamente la sobrecarga la de rebote está está al 100 no cayó bueno amigos permítanme vamos a bajarlas y ahorita checamos bujes este el brío vamos a checar el brío y cambiarle tornillos de centro rápidamente esto es fácil amigos aproximadamente bueno ahorita les digo cuánto tiempo sale amigos suscríbanse al canal regalen like y échenle chingadas bueno amigos aquí vemos que de un lado trae el tornillo de centro bien como apreciamos está derecho y de este lado pues ya no traía nada miren ya andaba molado y por consecuencia fue desde el golpe que recibió comenta el chofer de la unidad que fue con un trailero pero pues los accidentes pasan amigos y miren aquí logramos apreciar el buje ya está desvulcanizado vamos a cambiarlo el de este lado igual también hay que hacerle cambio este anda trae un 85% de vida y el de acá de este lado atrás anda igual al 85% pero yo pienso y opino que debemos de cambiar los 4 amigos ya que está bajo los 2 peines para que así quede el trabajo excelente bueno amigos seguimos en el avance vamos a traer los bujes bueno amigos como logramos apreciar aquí ya los bujes ya están listos ya los también allá este lado igual de aquel lado en el otro peine que les voy a mostrar el daño que traían miren logran apreciar ya estaban estrellados y así ya no es bueno ponerlos así ya no aguanta nada ese y este miren como ven muy bien vamos a proceder a subir las muelles y esto es fácil amigos ya nada más va para arriba subes adelante luego atrás y se acabó a puntas bragas tornillo de centro en la en la camita que va abajo y listo sería todo amigos nosotros les muestro cómo va a quedar esto ya saben suscríbanse al canal para poder este ver todos los videos al 100% paso a paso detalle detalle hay una meta chavos y todos sabemos cuál es así que ya saben si les gusta mi trabajo regalenme un like y que dios los bendiga a todos donde quiera que se encuentren y listo amigos ya quedó el jale ya quedaban los bujes cambiaditos tornillos de centro estas abrazaderas pues la manera verdad estaban bien dañadas las otras bueno aquí se alcanza a apreciar algo en la imagen como están las puntas chuecas y pues esas ya perdieron dureza igual allá adelante el buje tornillos de este lado y quedó y quedó listo ya ya saben suscríbanse al canal que tengan un bonito día y acuérdense chavos recuerden esto para pasarlo paso a paso detalle detalle al 100% tiene un requisito chavos échenle ganas compartan la información para llegar a a ese requisito que requiero sale amigos cuídense mucho y échenle chingazos